Si mi directo va, ahí estamos nuevamente, va de lo peor, lamentándonos del internet del compañero. ¿Dónde están los niños? Pero como ella no tuvo hijos, ¿por qué? No. No sé, la verdad. Yo dejé de hablarle hace bastante. Ah, fíjate. Hablemos del Indic, pues. Habla de del Indic. No, la verdad no sé, fíjate. Solo sé que estaba bien joven, la verdad. Y de Pedro Puertas. ¿Quién? Pedro Puertas, el cantante del Indic. Ah. Ay, aquí están los cositos. Mira qué bonito. Los coralitos, cómo cantan. Bueno, ya. Si dirigiste a otras canciones, estuvo y murió. No, de hecho, tuvo tres discos muy buenos. Y ya no se dio el género. Y le dieron dinero. En producirle al género. No. Pero bueno. Es que fíjate que yo respetase tu opinión. Si no se basara solo en lo que oíste en... No, lo vi en el Indic, ¿no? No, lo vi en el Indic. Y si no estaba en el Indic, no era popular. Así de simple. Trabado, mira. Lo picante. Por eso te da gripe, fíjate. Viene acá andado toda la goza. Venía a picar esto, mejor. Voy. Sí, voy. Pá. El qué hijo. Estaba trabado. Yo no pude evitarlo. ¿Vos me diste picarlo? Yo solo obedecí, fíjate. Y ahora resulta que... Pues está el otro. Sí. Esa la señora Indic que va a ser planos. Y se enojó, mira. Ya se va, dice. Ya se va, dice. Ah, no. Es que como acuérdate que se le mutea el micrófono. Sí. Se mutea cuando doy mis opiniones o hablo sobre mis sentimientos. Sí, yo creo que está muteado. No puede ser. Bueno, ¿a dónde vamos? Efectivamente, este juego no se nos da. Todo puede sentar al indígena. No, ¿sabes qué? Gracias a él conocí a Eminem. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Porque en esa época, en esa época, el sol era la roca, sí, roca. Y él abrió la puerta a ver el rap. Fue ahí donde conocí más a raperos. Ahí, él fue la frontera, pues. Es lo que todo el mundo no ve. Que de esas hay artistas que le hacen ese tipo de combinación. Te abren puertas a otros lados. Pero Eminem desde... The Real Slim Shady fue popular. El rap... El rap ya estaba bien. No lo consideraba. La voz, ajá. Pero el rap ya era una mega institución para ese entonces. Yo. Yo. No, porque decir la gente no lo considera así. Ajá. No, no, no. Como que fuera obligatorio considerarlo así. Yo conocíte. Ay, no es ti, hombre. A ver, se murió. ¿Con qué le diste? Hizo boom. Hizo boom. ¿Y con qué le diste? Un granada. Ah. Y ahí viene el amigo a vengarse. Sí. Por aquí lo veo. ¡Ay, está detrás de mí! Está enojado. ¡Ay, me tiró el otro amigo! Por ti, coso. Disparale, Felipe, que de los dos lados le estamos disparando. Se metió. Anda, cura el niño. Por mancos como tú. Anda, cura el niño. Ahí te estoy viendo. A eso vengo ahorita. Ah, es que no tengo profundidades aquí. ¿Cómo me vas a curar desde ahí exactamente? Espérate que están tirando y no sé de dónde. Soy yo, jugado. Ah, ¿por qué no me decís? Yo puedo ni me acerco. Está detrás de vos, Felipe. Policiero, sos vos. Es cierto. Después de irme en el embisque, viene el rap de Fernando. Gracias. ¡Ay, qué pasó! ¡Te estás curando! No tengo materiales. ¿Estás curando enfrente de nosotras? Sí. ¿Qué? ¡Ay, me pegó de espalda! Sí, están tocados. ¡Ay, está aquí abajo! Digo, aquí arriba. Detrás de la pared. Adentro está. El bot le está dando. Soy yo, animal. No, no tenía materiales. No, no puede ser. ¡Puta! No puede ser. Todo se derrumbe. No puede ser. La segunda pérdida más rápida del año. ¿Y saben qué es lo peor? Que pasamos peleando en toda ella. Ya ven, ya no hay que pelear. No, es que... Orman, como tú. Es la canción. Lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer...